La preparación de una semita 100% poblana, la semita futbolera, así le llaman Y... no, pues sí, la verdad es que sí se ven rudas Miren, ahí ya están envolviendo una, ese es un pedido Busquen las semitas futboleras, bien recomendadas 55 pesos esa semita Deep Air Vlogs Deep Air, le estoy insistiendo al raspable, pero dice que no se quiere enfermar del estómago Y me obligó a ir a pedir una bolsita que nos habían ofrecido desde el inicio ¿Cómo crees? Sí O sea que no, no se acabaron las semitas Y quieren tacos Ok, miren, de este lado me di cuenta que venden tacos Unos saludos para toda la bandita de la Buenos Aires A la banda sonidera Y acá, este, los esperamos en la fiesta patronal 2023 En la colonia Buenos Aires Muy bien, saludos para los... acá toda la bandita Para la rubia, Margot, acá para mi cuate de la Changa, originario igual de la Buenos Aires Y toda la bandita, toda la bandita, toda la bandita acá presente Entonces, comida, la verdad, sí, ahora sí, yo ya estoy full Y es que chéquense nada más de la tortilla con la que preparan los burritos No, entonces, chéquense nada más, mira Los postres No, ya te quemó, dicen decir Abuelita Abuelita Son de los pasteles de Cosco Ahí dice Cosco ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló ahí? Bueno, pero la abuelita se paró temprano para ir a Cosco Ah, claro Ah, verdad, ahí está ¿Usted qué está preparando? Chalupas Chalupas, esas son las chalupitas ¿Y qué lleva una chalupa? Lleva salsa, carne y la manteca ¿Y esa es manteca, no es aceite? No, es manteca Manteca de cerdo Ok Bueno, me voy a tener que Híjole, la verdad es que hasta me da pena No puede ser que ¿Y esa de nuez, papá, mira? A ver, una rebanada de esas, de nuez ¿Por qué? El fuerte de acá ¿Sí quieren de nuez? Espérense Que todos quieran ¿Por qué? Es su fuerte ¿Tú? Sí, sí, sí Papi Porque nos vamos a comer entre todos Porque ya O sea, hay que compartir Hemos probado el día de hoy Sin mentira Como unos 15 tipos de comida diferente Entonces ya No habíamos llegado Este es un pie, ¿verdad, señora? Este es un pie de nuez Un pie de nuez Muy bien A ver ¿Usted lo ha probado? Sí, está muy bueno ¿Y qué tal? Sí Muy bueno A ver, ahora te toca tu chota Vas tu chota, tú primero Yo te ayudo acá, papá Sí A ver Uy Es que yo sí ya, la verdad Ya estoy full Ya estamos Sí, muy antojable Full, migados Vamos a ver Carajo ¿Qué tal? Mira, el pie de nuez Sí Está bueno, ¿eh? A ver, joven A ver Es más pobre A ver ¿No tienes llenadera, ¿no? ¿O qué? ¿Ustedes has probado este tipo de pie? La verdad Sí Sí, sí lo he probado Pero no No creo que sea el mismo Pero no aquí, ¿no? ¿Qué tal vez? Le da un toque muy bonito Ah, no corta esta cosa ¿O no tengo fuerza? No, déle así como rebanada No, porque No se puede Sí le quedó bien a la abuelita, ¿eh? Sí le quedó bueno a la abuelita A la abuelita Muy bien Valió la pena que fueran temprano Yo estando acá Un saludo para los tacos de San Judit De Tacos Tijuana Ubicados en la 16 de septiembre En la iglesia de San Juditas En la 11 Sur A un lado del Aplausos Tacos El Cachanillas Y acá en San Francisco Enfrente del Octa Igual tacos En El Tremendo Temus Para que vayan a probar Nuestro sazón Y Ahí estamos Un saludo igual Para todos los jinetes De Guadalupe Hidalgo Ahí está el saludote Y bueno amigos Pues nosotros nos vamos a quedar Pendientes Porque algún día Tenemos que regresar A probar esta bilia O un burreto El día de hoy lo vamos a omitir Por cuestiones de De espacio Pero Regresaremos Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Puro estilo Tijuana El bistec norteño Puro corte americano Carne Excel Ahí está Mira nada más Chulada papá Pura vaca gringa Chécate nada más Tenemos la promoción Si no te gusta No lo pagas Órale La pura salida Y la frescura Chécate nada más Ah pues no me gusta Piedad por favor Bueno Nos hago unas Chalupas Con mantequita ¿Tú? ¿Cuál? ¿Las rojas o verdes? ¿Cuál me recomiendas? La verdad La verdad Para mí las rojas Las rojitas Ok Estas son las rojitas Las chalupas Amigos Son tortilla Literalmente una tortilla Frita En manteca Eso es manteca Lleva salsa Creo que aquí la especialidad Es la salsa Y Pues lleva Literalmente Una tirita de carne Ok Pero Como les digo Realmente creo que lo importante Es la salsa Es la salsa La práctica Chécate el estilo Venga 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 El estilo Del chef Mira ¿Cómo lo pica? El tronco Chécate Carajo 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 Gracias Pienso que no tienes hambre No pero hay que aprovechar No porque no hay que aprovechar No 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 Chécate Estos también los son Aguacate No son del Coscop Estos sí son del Meritito Buenos Aires La colonia de Pura gente de acá Ahora sí que La pura bandita Aguacate Con Sousalzuki Ahorita le hago su Checate esa toma Ahorita le hago su Que huele, que huele Que huele, que huele Ándale Ese es un taquero Sobre, provecho bandita Mira nada más Ahora sí Come Mi hermano Ahí está Vamos a partirlo para ver Qué vista tiene Pura finura Pues ya Todos los alimentos están al punto Chequense amigos Como lo han visto En el TikTok Sí, sí, sí Ven, ven, ven A ver, vamos a ver Quien nos ayuda A degustarlo Bueno, a ver A ver, a ver La señora ¿Cuál señora? Señora ¿Cómo se llama usted? Ah, jeje Araceli Mire Vamos a compartir un burrito ¿Te parece? A ver Ay, ¿cuál? No, yo quiero este poquito Porque ya comí como 20 tacos Imagínese Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte A ver Platíqueme Pruébelo A ver, aquí ¿Qué tal? Ay, gracias Para que vean Es pura calidad, ¿eh? Es pura calidad, ¿eh? ¿Qué tal están las chalupas? Oh, tan riquísimas Ah, las chalupas están deliciosas Y el coste del costo queda Está chido, ¿eh? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Muy bien Buenísimo Pues provecho Cancelé la orden de chalupitas Porque Porque ya se va a llenar ahí Provecho, provecho Bueno, pues ahora Llegó el turno Nuestro ¿Quién le ha entrado? Es que ya está Se aleja, ya nomás estoy aquí Tú mero, tú mero ¿Qué es lo que se me está recalando? ¿En serio? ¿En serio? Come, 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 come Para que vean que se vea la banda Ayudo Come, 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 come Bruce, Bruce, Bruce Bruce, 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 Bruce Bruce, 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 Bruce Muy bien Está bueno Ahora sí que ahí está la prueba Está Está muy bueno Ah, sí Es que la señora vio que apliqué la de Muy bien Vamos a robarnos otra Bueno Pues esos son los taquitos de mi compita El mascarita ¿Sí o no? Exacto El estilo Tijuana El puro estilo Tijuana Fíjense que de este lado Si no les gusta No lo pagan Pero más que eso Se van a llevar Neta que Un buen rato Un buen rato agradable Acá Con mi compa el mascarita Porque Es la banda Y te atiende muy bien Además Con show y todo ¿Tale? Así que Pues Muy bien Muchas gracias mi hermanito mascarita Gracias Buena suerte A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se fueron ¿Cómo vale? Tu viste que vinieron y se fueron Fue su oportunidad Te la pasaron a ti ¿Qué te gustaría? ¿Un juego? ¿Un dulce? ¿Una comida? Tiene que comer su trampolín ¿Te lo traemos? No ¿No? No ¿De veras? De veras ¿Te lo ganaste? De la escondida Se lo traemos Si quieres ¿Se regañan? No ¿No más lo quieres? No Bueno Amiga Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Tiene ¿Qué le regalamos entonces A otro niño? A ver tú díenos ¿Qué te gustaría que le regalamos A otro niño? ¿Un dulce? ¿Un pan? ¿Un juego? Un juego Un juego Dale A ver aquí nos encontramos Por favor Gracias Amigos Aquí terminamos Esta aventura Que si hoy se nos salió De las manos Porque hubo más comida De la que Realmente Esta vez Pudimos comer Pero bueno pues Fue como para invitarlos A que prueben Estas delicias Las personas de acá De Puebla O que vengan a Puebla Pues ya saben La semita Que es creo que algo De lo que no muy fácil Vas a encontrar Y pues en otros Los lados Si puedes encontrar Los burritos Pues los postres Ponche En estas temporadas Y bueno pues Ahí está ¿No? Para que Pues sí Me gusten de esto ¿No? La verdad Conozcamos otras Esculturas ¿No? Como es Puebla Y yo había oído Yo había oído mucho De la semita Por parte de otras personas De hecho una persona De Puebla Una vez fue allá A la Ciudad de México Y nos dijo que Si comprábamos semitas Yo no sabía que era Hasta ahorita Estoy sabiendo Que es una semita Y están bien pequeñas Están bien pequeñas Tantas que mira Aquí las traigo El llavero Sale chuta Estuvo bueno Estuvo rico Estuvo rico Estuvo muy bueno La verdad Conocer Puebla Estaba bonito Pero muy llenador Conocer Puebla Está llenador Sale pues Esta fue otra aventura De Deeper Vlogs Bye Ahí se ven Deeper Vlogs